...de mis miedos, mis ilusiones a ver... I feel like you put you around, lo vas a disfrutar, este es el nuevo boli-boli Bebín, dos ilusiones Ese hombre no quiso hacerte daño, no le guardes rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño, tal vez a su lado ella sea feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes, pero tengo que decirte lo que ella me habló Una vez que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ella nunca podría volver con él Convénsela, no lo puedo hacer Convénsela Sé que él le mintió ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere, no ha visto más cambiada, está mucho mejor Tú lo sabes y por eso te duele, él ha puesto en su vida una ilusión Si pudiera hablarle, sé que él comprendería, yo le haría saber que ella está junto a él por dolor Ya no te engañes, ella lo quiere, la vida le ha dado una oportunidad, acéptalo Aunque sé lo que sientes, hoy tengo que decirte lo que ella me habló Tal vez que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de ti ¿Cómo pudo cambiar? De hecho, de vuelvo a creer, que alguien necesita por fin mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre robó No fue culpa de él Ese hombre robó Ese hombre no quiso hacerte daño No le guardes rencor Compréndelo No lo dudes Es tu amigo Y te quiere Porque Ese hombre Ese hombre Soy yo